No sé nada, pero confío en que me van a volver a vender. Pero sin mercancía, ¿cómo trabajamos en la noche? Con las reservas. Va a llegar una cantidad de hoy a la cárcel. Pero estaba haciendo cuentas y las muñecas que se están produciendo en el día pues se nos van a acabar antes de lo que pensábamos. Estoy tratando de arreglar eso. ¿Máquinas nuevas? Lo que en otras palabras quiere decir que hay que aumentar la producción. Discúlpame. Discúlpame, por favor. No sé lo que hago. Aún no le he dicho si estás de acuerdo, ¿no? Lo que tú digas está perfecto. Con permiso. Lidia. Yo busqué en la enfermería. ¿Cómo te sientes? Sí, muchas ganas de hablar. Mira, la Biblia siempre tiene mensajes profundos. Mateo 1720. Léelo. Léelo, por favor. Créeme. El técnico encontró correos electrónicos, contabilidad, itinerarios. Y después de un primer análisis se puede concluir que Ferrer tenía razón. Esos tipos están en el negocio. Pero lo que sí está claro es que lo están haciendo a título personal. A ver, entonces no tenemos nada que nos permita ligarlos a rodiles. Absolutamente nada. Hazme un favor. Aunque sea por un par de horas. Pero deja de pensar. Vamos a comprobar tu teoría. Si eres hijo mío o no. No es posible. Esto es lo que va a pasar mientras salen los resultados del ADN. Te quedas encerrado. Y si es cierto eso de que no soy tu padre, te mato. No manches, estás ardiendo en fiebre, cabrón. ¡Guardia! ¡Guardia, que hay un vato que está muy mal! ¡Guardia! Martín. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Nada. Una pesadilla. Creo que... lo mejor es que te vayas. Al final me voy sin lograr mi objetivo. El estrés me ganó la partida. Lo siento. Me hizo bien verte. No es tu culpa. Está bien. Voy a avisar la razón para que te escolte. ¿A dónde me llevan? ¿Quiénes son ustedes? Tú cállate y no preguntes. ¿Y ahora eso es que hacen aquí? Se suponía que no nos juntaríamos con nadie. Se suponía. Algo debió haber pasado. Es Ferrer. pues ya ni pedo. Que no te voy a la jeta. Pues si no te gustan los turnos nocturnos, no debiste agarrar esta chamba. Quedarse dormido en el trabajo está muy mal. Trujillo, Silva, ¿qué le pasó a este? Está ardiendo en calentura. Lo llevamos a la enfermería. No, pues rápido, rápido. Sí se ve muy mal el güey. ¿Y ahora a ti? ¿Qué se te perdió? Órale, caminando de frente para no caerse. Mábrale. Ábrele. Me ha visto. Ferrer me ha visto. Él, él, no creo. Estaba algo oscuro y con este uniforme. Necesitamos saber que no me ha reconocido. Así que vete a la enfermería y averigua. Ay, sí, no manches. Voy a llegar y ¿qué le digo? Oye, Ferrer, ¿reconociste al visitante que estaba disfrazado de custodio? No manches. Mira, no sé cómo te lo vas a hacer. Me da igual. Pero yo de aquí no me voy con la duda. Necesito saber que no me ha reconocido. No creo que sea buena idea. Ya vamos tarde para salir. Pues espabila. Venga. 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 ¿Y tú qué haces dormido, hombre? Cuida el rancho, hombre. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién? Pues yo, el habanero. Oye, sargento. Ni tú que me manden lana. Pero ya. Dile al jefe que me haga el paro. Yo le hice el paro con la mandinga, que no. Aquí sin lana valemos madre. No, pues es que hablaste en mal momento, compa. El business no salió bien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué o qué? ¿Qué? Bueno, como que se corta, loco. Bueno. Sargento. ¿Qué por qué te salió mal, hombre? Pues nos cayeron los mil cumbres, güey. Se llevaron las armas que ya habíamos pagado nosotros. Y acabamos encerrados en una mina, el patrón don Javier y yo. Se puso feo, loco, ¿eh? Neta que si no fuera por don Javi, no la contamos. A ver, ¿cómo que el cae en los mil cumbres? ¿Por qué? Pues eso mismo es lo que trae en jaque el patrón. Anda desconfiando de todos, güey. Oye, sargento, necesito la lana. ¿Tú crees que si yo hablo con el patrón, pues? Pues yo no creo, vato, la neta, ¿eh? Además, ahorita don Jesús no está. Se fue para la casona de doña Martina a buscar una morrilla. Para que le sacara el susto, yo creo. No mames, güey. Cada vez se las busca más chiquitas, güey. No, 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 no. Luego te hablo, luego te hablo. No, 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 no. ¿Eh? Habanero. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Van a mandarla a 한 no, o qué? La cosa está del tabo, caramba. Nos van a mandar lana. Y esta fregada no sé qué tiene. Se escucha mal y la pila no sirve. Cárgalo. Ándale. Sí. Comandante, buenas. Sí. Se va muy bien con el uniforme. Nos acabamos de encontrar hace rato. En el pasillo, ¿se acuerda? Sí, hasta... a la oficina. ¿Cuál oficina? A la oficina. Te va muy bien con el uniforme, David. David. Está muy mal. Ya le di algo fuerte para que se le baje la fiebre, pero... está delirando. Seguro se le infectó una herida. ¿Estás seguro? Tan seguro como que me llamo Rosendo. Estaba delirando. Me confundió con un tal David. Bueno, pues de esto ni una palabra, Roxana. No hay por qué preocuparla. Ahí sí no estoy de acuerdo. A la señora no le tenemos que ocultar nada. ¿Quieres que se entere por tu propia boca que no tomaste las medidas necesarias para sacarme de aquí? ¿Que por tu culpa nos cruzamos con Ferrer? No, pues por eso digo que mejor no hay que decirle nada. Yo, Chitón. Y ahora vámonos, que quedan unos minutos para el cambio de guardia. Venga. A ver, aquí están los sabuches. Te encargo la caja, que se me han perdido varias. Ya te la voy a llevar. Gracias. ¿Qué pasa, mi amor? No, necesito un té de tila para los nervios. Nunca he hecho esto. Pero no estás haciendo nada mal. No estoy rompiendo las reglas. Ese no es mi estilo. No me gusta mentir. Bueno, no siempre hay que ser tan rígidos. Saltarse las reglas de vez en cuando está bien, porque así sientes que corre la sangre por tus venas. Mira quién lo dice, la mujer más tierna y buena del mundo. Qué bueno que llegaste. Te iba a llamar. No, perdón. Tuvo que pasar a hacer un par de cosas, pero ya. Todo bien. Al ser famoso, Manuel. Y a mi esposa. Mucho gusto, Manuel, ¿eh? Y todo va a estar muy bien. Además, tienes toda la facha de voluntario. ¿Sí? Voy por la guitarra. Gracias por echarme la mano para ver a Alejandro. En serio. Le debo una. Tengamos fe que todo va a salir bien. Todo va a estar muy bien. ¿Sí? Gracias. Ya van tres días y apenas y nos decimos un hola. Desde que le dije a Manuel todo lo que me dijo Alejandro en la cárcel, casi no me habla. Oye, pero a ver, está raro que ese muchacho se haya encariñado tanto de ferreo, ¿no? Digo, tan rápido. Está extraño. Pero si estaba solo, Alejandro lo ayudó, es normal. Conforme pasen los días, le va a caer el 20. Bueno, eso sí. La verdad es que con los días uno se adapta a la vida. Pero hay que encontrarle algo en que se distraiga. Pues ya solito lo está haciendo. Fue a ver cómo revalidar la secundaria porque dice que no aguanta ya estar en el depa sin hacer nada. Ya ves, güey. Hierba mala nunca muere. ¿Y qué mejor ejemplo de eso que tú, cabrón? La noche que te llevé a la enfermería te estabas casi petateando. Tres días después hasta parece que comiste payaso. Pero ya no te voy a tener que escuchar tus chistecitos. Se te acabó el boleto, mano. Fue tu último viaje a la enfermería. Ya casi no llegas. Ya me estaba imaginando lo peor, vato. Esto es lo último que voy a traer. Se acabaron los viajes a la enfermería. Tú no te preocupes. Este mundo está hecho para la banda de guante blanco. Siempre va a haber algo que rogar. Aunque no te voy a negar que la enfermería pusiera una minita de oro, ¿no? Lo que sí es que no la pelamos tanto con los bisturíes como con las tijeras. Ese candado estaba bien capito de abrir. Bueno, pues es bueno saber que algo le quedó grande al pinche poli mamá, ¿no? Bueno, pues ahora sí. Vámonos de shopping. Quédate vigilando la celda hasta que regresemos. Es que esa chamba vale dos marritos, ¿no? No, aguanta. Mira, quédate con dos de estas pastillitas. Están bien chidas. Dele a esa madre, no me lo date. Bueno, entonces ahorita te los consigo, ¿va? Cámara, ahora te tratamos. Vámonos. Pues a mí la verdad me pasó lo mismo. Yo por eso ya no como aquí. Yo prefiero traer algo de la casa o, no sé, este, que, que, mira, la verdad yo prefiero que mi vieja me lo haga así con cariño, con amor. Y así como rico, ¿no? Mejor. Silva, ¿qué le pasó a este? Está ardiendo en calentura. Lo llevamos a la enfermería. No, pues rápido, rápido. Así se ve muy mal el güey. ¿Y ahora a ti qué se te perdió? Órale, caminando de frente para no caerse. Muévetle. Sí, los de guisada. Ey, cuate. No, ¿qué pasa? Despierta. ¿Por qué la cara de menso? ¿Sabes? Y los custodios que están aquí atrás fueron los que me llevaron a la enfermería cuando me puse mal. ¿Sí? ¿Por? La verdad no recuerdo mucho qué fue lo que pasó. Lo tengo todo borroso. Ni siquiera me acuerdo cómo llegué a la enfermería. Va. ¿Dónde está este vato? No hay más para allá. Ándale, cámínale. Ándale. Ándale.